Súmate a los 11.000 ganadores diarios apostando con Super Astro. Autoriza con juegos. Y les damos la bienvenida al sorteo 46-21 de su lotería de Cundinamarca frente a las autoridades competentes que son los encargados de supervisar la legalidad y transparencia de nuestro sorteo. Una vez su autorización se ponen en funcionamiento las loterías. Aplébete a ser millonario, juega Chance Millonario y sorpréndete con su acumulado superior a 1.000 millones de pesos. Jueganlo en todos los puntos de Chance del país. 10.000 millones de pesos en premios. Atentos apostadores, aquí está el número del ganador. El número es 4-6-3-2 de la serie 169. Verifiquemos feliz ganador con el número 4-6-3-2 de la serie 169. Delegado a la Secretaría Distrital. Confírmenos si es correcto resultado. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!